Como Mario Branz, subsecretario descentralizado de obras públicas y también candidato a diputado, ¿no? La diputada de la provincia. Buenos días, Mario, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, encantado de visitar a Paso de los Libres. Y bueno, hoy visitando esta obra tan importante, ¿no?, para los libreños. ¿Ya conocías Paso de los Libres? ¿Ya habías venido en algún mes? Conocíamos y vivíamos, vivimos un tiempo en Paso de los Libres, hicimos una explotación de una estación de servicio, le decía a los amigos acá del Comité del Partido Nuevo, les comentaba que ya vivimos acá y bueno, y trabajamos también acá en la zona en el año 2000-2001. ¿Entraste a la ciudad? ¿Cómo la viste? Bueno, la ciudad entramos poco, entramos simplemente para hacer noche nomás y bueno, ya salimos. Pero bueno, bien la ciudad, pero lo importante es esto, es estas obras que se están dando y que van apoyando para la, como te comentaba recién, van apoyando todo lo que sea el trabajo a una localidad, a los pueblos, que no solo da el trabajo a la localidad de Paso de los Libres, sino a todos los pueblos aledaños y una zona tan importante de frontera como son ustedes. Bueno, esto pondera la erradicación de empresas, pondera la erradicación de distintos emprendimientos que mueven a lo que es la economía de la zona. Totalmente, es lo que hablábamos recién con el diputado, que estábamos entrevistando recién, digamos, la erradicación de todo lo que va a ser este parque industrial, qué gobierno de la provincia viene apostando en distintos lugares, como en Santa Rosa y ahora acá también en Paso de los Libres. Impresiona a este parque, particularmente no lo conocía, impresiona, me estaban comentando, algo así de 500, 400 hectáreas, algo muy importante, y esto se está erradicando, como vos decís, en toda la provincia, está en Ituzengó, está en Santa Rosa, está en distintos lugares de la provincia, se viene con esta política de parte del gobierno provincial, de parte del doctor Gustavo Valdés, de, como decíamos hace un minutito, de seguir dando oportunidades o generando todas las condiciones para que se generen las oportunidades para dar trabajo a la gente y que la gente, otra cosa, se quede viviendo en sus localidades, que no se tenga que ir a otras provincias o a la capital, como le decimos a Buenos Aires, para en búsqueda de trabajo, sino que se quede en su localidad. Mario, seguramente, bueno, como secretario, recorres mucho a la provincia, digamos, y eso hace que también te creas postular como diputado, digamos, para seguir trabajando. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo le ves a la provincia? Por supuesto que nos toca hace muchos años, no solo como funcionarios, sino como parte de un esquema político y como parte, siempre del partido nosotros lo que decimos, es que no hace falta tener cargos para ayudarse, ayuda desde asociaciones intermedias, ayuda desde fundaciones, ayuda desde muchísimos lugares. Hace dos años me toca ser funcionario, pero independientemente, hace ya 10 años que venimos recorriendo la provincia en toda su extensión. ¿Qué es lo que hace falta? Por supuesto, lo primero que tiene que tener la gente es salud y lo segundo que tiene que tener es trabajo. Desde uno de los ejes, hablando, que venimos tocando en este momento, estamos en el parque industrial, uno de los ejes que me gustaría, si se da el tema de la diputación, obviamente, es el eje laboral, generar leyes para todas aquellas personas con dificultad para el acceso al trabajo. Digo, menores de 25, mayores de 45, madres con hijos solteras, que también tienen complejidad para llegar a un trabajo. Y bueno, esa es una parte, pero la otra parte también que se creer en los espacios, como el espacio que tenemos hoy en distintos lugares de la provincia para generar empleo. Pero, como te decía, eso es uno de los ejes que estamos hablando de trabajo, uno de los ejes sería eso de la función. Hablando de trabajo, digamos, una de las cosas importantes que también viene el gobernador a hacer en el día de hoy, la entrega de herramientas de trabajo a los microemprendedores, con este gran plan que es Emprendedores Somos Todos. Bueno, ese plan, que no nos toca de nuestro ministerio, es de otro área, pero la verdad que es un plan que ayuda al pequeño emprendedor que con mucho esfuerzo está haciendo algunos que generan, es muy diversa las actividades, pero nos pasó de estar en tu cengó gente que hacía pasta, gente que hacía hilados. Que se tuvo que reinventar con esta pandemia. Se tuvo que reinventar y fíjate, como una crisis genera una oportunidad también. Y bueno, y que desde el gobierno te estén, es muy difícil acceder a las maquinarias, por a veces la gran inflación que hay, una maquinaria tiene un costo importante, y por ahí, para pequeños emprendedores que se están reinventando, como vos decís, o están ingresando a una actividad hace poco o menos de un año, comprar o tener una maquinaria es algo muy difícil. Con este programa, que está llevando a todo lo largo y ancho de la provincia, bienes de capital, bueno, la gente está muy contenta y le sirve a un emprendedor, y ¿quién te dice que dentro de unos años no genere uno o dos o diez o veinte puestos de trabajo estas pequeñas inversiones que se están haciendo hoy y que el Estado está apuntalando desde emprendedores somos, creo que es el PESAC. Bueno, seguramente van a seguir recorriendo la provincia con el partido, acompañando a las distintas sedes en los distintos lugares, sí. Sí, por supuesto, hablando de política, sí, efectivamente venimos, hoy estamos acá con el presidente del Comité Luis Segura, que nos está acompañando, viene siendo un trabajo muy fuerte en toda, no solo en Paso de los Libres, sino en todo el departamento, y esto se está mostrando en cada punto de la provincia. Hoy el Partido Nuevo está llevando casi diez candidatos a intendente y más de veinte candidatos a concejales en los largos y anchos de la provincia, y bueno, es un trabajo sostenido que no es de ahora, sino es un trabajo que viene hace muchos años, te recuerdo a nuestro presidente de Estado Romero Feris, y bueno, nos impulsa a todos y nos da el espacio también, para que, bueno, para que se vaya generando y el partido vaya creciendo, y hoy muy cómodo dentro de una alianza también, debo decirlo, muy cómodo dentro de una alianza, que somos muchos partidos, pero que tenemos un objetivo en común, entonces es fácil trabajar, y eso lo encabeza el doctor Gustavo Valdés, que bueno, que es un gusto trabajar con gente que tiene tanta innovación, tanta gana de hacer desarrollo de la provincia, y no queda nada más que coincidir con esa forma de llevar, de encabezar la provincia. Hoy por hoy, creo que la mayoría de lo que va a ser la campaña política para todos, va a ser a través de las redes sociales. Esperemos que sea un cambio amplia, en el buen sentido, digamos, de cada uno demostrar el trabajo que viene realizando y todo lo que falta por hacer, digamos, y que no haya tantas cosas sucias. Sería lindo, y creo, por lo menos desde el partido que nos toca, y veo, vemos desde la alianza que nos toca, y estimo que la oposición también lo hará, es una campaña de la gente, ya estamos en pandemia, estamos todos cansados, queremos escuchar propuestas, ideas, proyectos, y bueno, la gente elegirá quién tiene el mejor proyecto, pero las prácticas de la vieja política, por lo menos en lo que corresponde a nuestro partido, pero ya veo que es generalizado, se va perdiendo. Eso tiene que ver mucho también con el acceso de la gente más joven a los partidos, que viene con otra impronta, con otra idea, calma los ánimos, así que creo que vamos a tener una campaña en paz, y eso es lo que tiene que ser, pero tiene que ser una campaña de propuestas, proyectos, la gente está cansada y necesita que le llevemos soluciones, no a la politiquería que era tiempo atrás, hoy tenemos que llevar soluciones a la gente. Como siempre decimos en las elecciones, que sea una fiesta cívica como que tiene que ser, y que reine la democracia como siempre. Por supuesto, por supuesto, tenemos que estar contentos que cada dos años o cada cuatro años, para intendente y gobernador, los argentinos hace ya muchos años de democracia podemos elegir, y tenemos que ir con los cuidados pertinentes y todos los protocolos, en este caso una elección atípica, porque estamos con una cosa que no conocíamos, con un barbijo, bueno, sanitización de manos, pero bueno, esta fiesta que con esos mínimos cuidados va a ser una fiesta, como decir, sí, de la democracia. Mario, un millón de gracias, suerte en toda esta campaña, y buena estadía acá en Paso de los Libres. Muchísimas gracias, la pasamos muy bien, y bueno, estamos visitando a los amigos acá de Paso de los Libres, que bueno, normalmente los vemos en corriente, hoy nos toca a nosotros visitarlos a ellos. Muchas gracias. Gracias.